Un grupo de mujeres estábamos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, en un lugar de oración. Lidia, vendedora de telas de Teatira, también estaba allí cuando dos hombres llegaron y nos pidieron unirse en oración. Después nos enteramos de que eran Pablo y Silas. El Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención al mensaje de Pablo. Y ella y todos los miembros de su familia fueron bautizados. Otro día, Pablo y Silas estaban de camino a un lugar de oración, cuando se encontraron con una esclava que tenía un espíritu que podía predecir el futuro. Ella había ganado mucho dinero para sus amos adivinando, y ahora nos seguía gritando y molestando. Por eso Pablo echó al espíritu que estaba dentro de ella. Pero cuando sus dueños se dieron cuenta de que sus posibilidades de ganar dinero se habían esfumado, arrastraron a Pablo y Silas hasta las autoridades y los metieron en prisión. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando en menos adiós, mientras el resto de nosotros les escuchábamos. De pronto, se produjo un violento terremoto y la cárcel se estremeció. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Cuando el carcelero se despertó y vio todas las puertas abiertas, sacó su espada para matarse. Pensó que todos los presos habían huido. Pero Pablo le gritó que ellos aún estaban allí y que no debía hacerse daño. Entonces el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se postró delante de ellos temblando. Aquel carcelero aceptó a Cristo y se bautizó junto con toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!